Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Bordova, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx Pues se quedaron tres consejos en el tintero de cómo ampliar nuestros conocimientos, porque esta es la segunda parte del videoblog dedicado a ese tema que te va a dar un halo de admiración por lo que tienes en tu cabeza, retienes y después hablas en sociedad a través de la cultura. Si no viste la primera parte, te invito, aquí te dejo la liga, para que visites ese videoblog de las primeras tres recomendaciones para ampliar nuestros conocimientos y vimos que eran recomendaciones que dependían totalmente de ti. Un breve resumen, que fuéramos extremadamente curiosos, que leyéramos mucho y que abriéramos nuestro abanico de conocimiento. Pero los tres tips que vamos a dejar hoy como complemento son de lo que existe a nivel social a través de otras personas o instituciones que también nos van a ayudar. Y la primera es lógica. Toma cursos, clases, a los niveles que quieras. Pero por favor, ya no pienses solamente en el papelito. ¿A qué me refiero con esto? La gran mayoría de las personas que estudian ven un título o un diploma como el fin. Quiere decir, el fin de haber estudiado, yo después poner en un currículum para engrosar, que tengo alguna maestría o algún diplomado. Y no, el fin tiene que ser el amor por ese conocimiento. Estamos en las mejores épocas para aprender. El colegio de imagen pública tiene educación presencial, a distancia, híbrida, masterclases, pero estoy hablando de mi tema. Cualquier tema que quieras en la vida vas a encontrar cursos, tutoriales, muchos de ellos gratuitos, muchos de ellos de manera asincrónica. No tienes que estar tomando forzosamente clases en vivo. Pero de eso se trata, de que no pierdas la oportunidad de buscar en instituciones y personas reconocidas clases. Por lo tanto, sé que suena lógico y suena simplista, pero lo que tienes que hacer es cambiarte el chip de ¡Ay! ¡Qué flojera que tengo que ir a clases y que tengo que estudiar! Ahora un nuevo chip de el amor por el conocimiento que alguien más te puede dar. La segunda va muy de la mano. Busca un mentor. Un mentor es cualquier persona en la cual tú te vas a soportar. Imagínate que te puedes poner en los hombros o sobre alguien que ya tiene un gran acervo cultural que tú deseas tener. Todos tenemos a alguien que admiramos por esos niveles de conocimiento. En una época fueron los abuelos, las abuelas, porque su experiencia de vida nos daban ese soporte y eran muy buenos mentores. Pero tal vez es alguien de tu trabajo, alguien de tu mismo gremio, de tu profesión. Bueno, acércate y establece relaciones interpersonales y gánate la confianza. ¿Por qué? Porque el conocimiento se va a dar a través del diálogo, del consejo y la recomendación. Mientras tú hablas con estas personas, te abren los ojos a un área de expertise que tú quieres saber y con la confianza empiezan a apoyarte para que tú puedas tener acceso a esos mismos niveles de conocimiento. Algo que fue básico en el desarrollo social, quiere decir, los grandes filósofos, los grandes artistas, los grandes músicos de la historia universal siempre creaban escuela. Quiere decir, sobre ellos seguían pupilos y ellos se convertían en grandes mentores. Eso se ha perdido en la actualidad y por lo tanto tienes que ampliar tu conocimiento buscando un mentor. Y aquí lo dejo en la contraparte. Si tú piensas que puedes tener las habilidades para ayudar a alguien más, no seas nunca celoso con tu conocimiento y empieza a dar también esas mentorillas. Y la tercera y última, para que no dependa nada más de ti, hazlo un reto, hazlo una competencia. ¿Con quién? Con alguien más. Si todo lo que te dije te crea sentido, pero lo que te está faltando es disciplina, busca con quién puedes ampliar tus niveles de conocimiento. Tu pareja, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Y al hacerle una competencia, no me refiero a que forzosamente tenga que haber una apuesta o un reto de quién terminó ganando, sino que existe un compromiso compartido en el cual no te quedas nada más mal a ti mismo, sino a otra persona. Por eso funcionan muy bien los clubs de lectura. Si dimos la recomendación, te lee y lee mucho, pero te falta la disciplina. Ahora, si con otra persona se ponen de acuerdo para tal fecha leer un libro que después van a discutir, eso es hacerlo una competencia. Pues bueno, si quieres saber más acerca del tema y si quieres ampliar tus conocimientos de imagen pública, visita la página imagenpublica.mx. Allí encuentras los planes de estudio presenciales a distancia, híbridos del Colegio de Imagen Pública y también los libros que descargas o llegan a la puerta de tu casa. Mi nombre es Álvaro Córdoba y nos estamos viendo.